Mami pedalea, pedalea, pedalea Mami pedalea, pedalea, pedalea Bicicleta, bicicleta Tu pediste bicicleta dale monta que te queda Mami pedalea, pedalea, pedalea Mami pedalea, pedalea, pedalea Bicicleta, bicicleta Tu pediste bicicleta dale monta que te queda Mueve la cintura dale a los pedales Da la media vuelta y veras como te sale Mueve la cintura dale a los pedales Da la media vuelta y veras como te sale Un pasito al frente, un pasito al lado Con la mano alante baila lo despreocupa Un pasito al frente, para el otro lado Con la mano alante baila lo despreocupa Hay quality pa' tu mentality Mami pedalea, 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 pedalea Mami pedalea, pedalea, pedalea Bicicleta, suba Bicicleta, suba Tu pediste bicicleta dale monta que te queda Pedalea, pedalea, pedalea Mami pedalea, 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 bicicleta, bicicleta, tú pediste bicicleta, dale, monta que te queda Mueve la cintura, dale a los pedales, dale a media vuelta y verás como te sale Mueve la cintura y dale a los pedales, dale a media vuelta y verás como te sale Un pasito al frente, un pasito al lado, con la mano adelante, baila lo despreocupado Un pasito al frente, para el otro lado, con la mano adelante, baila lo despreocupado Mami tú cabichis, papi yo cabico, móstate en la bici, vamos para la disco Mami tú cabichis, papi yo cabico, móstate en la bici, vamos para la disco Mami pedalea, 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 mami pedalea, 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 yes Bicicleta, bicicleta, tú pediste bicicleta, dale, monta que te queda Pedalea, pedalea, pedalea Mami, pedalea, pedalea, pedalea Bicicleta, bicicleta Tú pediste bicicleta, dale, monta que te queda Mami, tú caprichi, papi, yo capisco Móntate en la bici, vamos pa' la disco Mami, tú caprichi, papi, yo capisco Móntate en la bici, vamos pa' la disco Olé, 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 olé Hola, 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 hola Zumba ahí, zumba Zumba viene, mira, zumba que se va Olé, 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 olé Hola, 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 hola Zumba ahí, zumba Zumba viene, mira, zumba que se va Beto Pérez Su papá tiburón Salud para Mister Papi Ramos El Chaka Para los DJs de Roma La Bomba Panchuela Max Hernández Mantequilla El Chino Tachi Ramírez Cortela Maldonado García Candela DJ Loco Frank Guerra Ricky Díaz Bicicleta es lo que hay Para la gente mía Bicicleta es lo que hay